Muy buenos a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, este es un nuevo episodio de la serie de Minitubers, me había quedado feca. Vale, como veis he grabado fuera, bueno, he grabado fuera de cámaras iba a decir, he creado fuera de cámaras lo que vendría siendo mi casa, vale. Vale, sé que es una mierda, pero soy muy malo construyendo y esta casa la he sacado de un vídeo, o sea, lo que pasa es que lo bueno que tenía el vídeo es que en el primer vídeo te creaban una casa básica, o sea, lo que viene siendo esto, y luego en los siguientes vídeos pues la iban agrandando, vale. Entonces, lo que tenemos que hacer luego, cuando se haga de día y tal, va a ser aplanar un poco esto y buscar recursos para poder agrandar la casa. El problema que lo primero que vamos a hacer va a ser ir a una mina, a ver si encontramos una mina, para ver si encuentro algo de diamante, porque he visto que ya bastantes participantes tienen diamantes y están bastante equipados y yo voy a base de hierro, como veréis. Entonces, no estoy muy conforme con eso, así que vamos a ir a buscar algo de diamante, a ver si cae esa breva, porque he estado ya buscando anteriormente y no he encontrado una mierda, así que a ver si esta vez, por fin, encuentro algo de diamante. Vale, creo que vamos a tener que esperar a que se haga de día, porque hay bastantes monstruos, estamos en hardcore y hay bastantes bichos muy malos y muy feos. Que me quieren hacer pupa, entonces, como veis, vivo en un paisaje bastante bonito, al final lo encontré, allí tenemos el bioma de hielo, allí tenemos un creeper y allí tenemos otro. Uy, igual puedo dormir, porque creo que no hay nadie, ¿no? Perfecto, ya hemos hecho de día, así que, mira, sin querer, vale, voy a poner esa carne, porque solo tengo una chuletita, que Alexer me pidió carne, oye, ¿qué hago? Que Alexer me pidió carne y se la di, y ahora me he quedado yo sin, así que voy a poner la chuletita. Vale, voy a ir poniendo esto aquí, es que no me cabe más piedra, tío, tengo todo plagado de piedra. Y esto es de las veces que he intentado ir a por diamante y no lo he encontrado, qué triste mi vida. Vale, voy a coger carbón, voy a coger bastante carbón y aquí tengo madera dentro, voy a coger maderita de por aquí. También voy a coger bastante, voy a coger esta, mirad el creeper. Bueno, creo que no, si no recuerdo mal de cuando jugué la última vez y me explotó un creeper, creo que los creepers no rompen nada, pero sí que hacen bastante daño. Madre mía, me explotan toda la cara. Pero bueno, por lo menos no rompen la casa, que eso es algo que me jode muchísimo. Así que, vale, esto ya está. Entonces ahora voy a coger esto y voy a hacer todo palos, ¿vale? Voy a hacer todo palos para llevarme también por si me quedo sin palos por el camino. Voy a ir a dejar la maderita allí. Aquí. Vale, esto es de carne. Esta patata en verdad no es cocinada, pero el pack de texturas no debe ser bien bien de esta versión y entonces sale así. Pero bueno, tuve bastante suerte porque la patata me la dio un zombie. Así que, de coña. Vale, voy a dejar, donde la comida voy a dejar piedra también, porque es que tengo demasiada. Pero no la quiero tirar por si la necesito algún día, porque eso pasa muchísimo. Que tiramos las cosas y luego algún día las necesitamos. Y, ay, ¿dónde estaba esto? Entonces, voy a dejar aquí más mierda. Esto me lo llevo. Al hacha de... Me la llevo también. Me llevo la espada, un pico. Vale. Tengo 19 palos más, por si acaso. Y me voy a hacer... Me voy a hacer un par de picos. De hierro. Y me voy a hacer una espada también de hierro. Que se me ha olvidado coger... Hierro para una espada, pero... Voy a coger dos de hierro para una espada. Perfect. Vale. Y voy a poner esto aquí. Esto aquí. Vale. Y nos vamos a ir a explorar, ¿vale? A ver. Vale. Por ahí fue por donde yo bajé a buscar mi preciado diamante y no encontré una mierda. Así que lo que voy a hacer va a ser buscar una entrada estilo esta, pero que sea una cueva de verdad, ¿vale? Para ver si entramos a un sitio decente donde vemos cosas chulas. Voy a ir hacia... Voy a ir hacia allí. Voy a caminar un ratito hacia allí a ver si encontramos algo guay. También si encontramos bichitos por el camino, o sea, cerdos o pollos o cosas así, pues... O vacas o eso, pues... También los mataré porque necesito comida, que estoy un poco... Vale, pensé que ahí había algo. Pero no. Estoy un poco crudo de comidita, nunca mejor dicho. Ahí hay algo raro. Pero no parece ni mucho menos una entrada a una cueva. Mira, qué enfercito. Vamos a matarlo. Lo siento. Ahí hay una cascada bastante chula. Lo siento, bichita. Pero necesito comida. Necesito comida, chicos. Gracias. Vale, gracias. Por cierto, estamos subiendo los vídeos, Alexer y yo y los demás integrantes no. Porque dicen que quieren tener primero la intro para subirlos después ya con intro y no sé qué. Alexer y yo pues somos un poco más dejados y hemos preferido comenzar la serie ya que tenemos todo lo del server hecho e ir empezando. Que no puedes esperar a tener la intro y todo. Pero bueno, la intro tampoco va a ser una intro ahí que sea una puta pasada, ¿vale? Va a ser una intro sencillita que nos la ha hecho... Bueno, nos la va a hacer mi diseñador. Me ha dicho que ya está hecha, le falta renderizar. Así que esperamos que mañana ya la tengamos. Y dejaré el link del canal de mi diseñador en la descripción del vídeo. Para que os paséis por su canal, lo visitéis y veáis sus vídeos. Está muy bien, la verdad. Vale, debería haberme hecho igual un cubo, ¿no? Para... Para... Por si encuentro... Lava, poder tirarle el agua. Pero yo soy demasiado aventurero y... Por eso luego siempre suelo morir, pero... Dejémoslo en que soy aventurero. Vale, me voy a poner... Voy a quitarme esta espada. Y me voy a poner aquí bloques para... Para tapar las cositas. Como este agua de mierda que sale de aquí y no me deja subir. Vale, perfecto. Vámonos de aquí, de este agujero. Pensé que podía haber una cuevita, pero no. A ver por aquí. Tampoco, aquí solo hay carbón. Qué asco de vida. No encontraré una cueva nunca. Vamos a poner un poquito. Vale. Seguimos en nuestra aventura. A ver. Como veis es súper amplio, pero súper, súper amplio el paisaje de nieve. Así que la mayoría de los integrantes saben que vivo en la nieve. Pero como es tan amplio, pues... Supongo y espero que les cueste bastante encontrar mi casita. A ver... Por aquí solo hay nieve, tío. Está todo lleno, lleno de nieve. ¡Madre mía! Pero todo lo que se sigue cargando por ahí es nieve. ¡Qué barbaridad! ¡Madre mía! Voy a ir por allí. Quizá debería haber empezado a explorar desde el spawn para encontrar antes algo. Porque por aquí parece que me voy a comer los mocos. Por aquí no hay nada. Un charquito. A ver, por aquí. Por aquí parece que sí, pero siempre parece y luego nada. ¿Ves lo que te decía? Parece, pero... ¡Ey! ¡Qué susto me ha dado, chaval! Digo... ¡Ey! ¿Eso qué? Parece, pero luego nada. Así que vamos a volver a salir. O no sé si aprovechar este agujero. A ver... ¡Ey! Me cago en todo. Menos mal que tenemos el comando bug. ¿Vale? Porque no había visto ese agujero y me he caído, pero... Pero vamos... Eh... Vale. ¿Eh? Y por aquí ya ha habido alguien. No sé si habré sido yo. Pero por aquí ya ha habido alguien. Porque ahí hay piedra. ¿Vale? A ver... Vale. Voy a intentar saltar aquí abajo sin morirme. ¿Vale? Vale. No sé quién ha habido por aquí, pero... Alguien ya ha explorado esto. Algo que no me gusta. Porque, claro... Obviamente si había algo, pues... Se lo han quedado, ¿no? ¿Dónde está? Vale, ahí. Pero bueno. Aquí hay redstone. A ver si viene el cabrón. El cabrón ese. Hola. Uy, que se me laguea. Hola, amigo. ¿Va a venir el cabrón o qué? Bueno. Voy a coger la redstone de mientras. Me dio. Qué asco. De verdad. De putos esqueletos, eh. Los odio. Me la paso de él. Porque al final... La voy a liar. Me da, en serio. Es que no tengo más bloques, ¿no? Vale, a ver. A ver. Déjeme. Déjeme, malpario, hijo de puta. Vale, voy a ir a pegarle. Porque si no... Me va a estar tocando los huevos todo el rato y paso. La verdad que paso. ¿En serio que hay otro? Míralo. El cabrón. Vale, voy a ir a por ese también. Bien. No veo un mojón. A ver. Vale. Ahí hay más hierro. Por ahí sale un zombie. Ey, diamante. ¿En serio alguien ha estado aquí y no ha visto el diamante? Pues de coña. La verdad que de coña. He estado como tres veces intentando buscar diamante y no lo he encontrado. Y ahora aquí, sin más, en una cueva de mierda lo encuentro. Dios. Oh my god. Vale, a ver. Voy a coger este hierro también porque voy un poquito mal de hierro. Así que ya todo lo que encuentre de hierro también lo voy a coger. Vale. Cierro ahí el lápiz lazuli. Pero bueno, de momento el lápiz lazuli como no lo necesito y se suele encontrar luego bastante. Creo que no lo voy a coger. Básicamente para no comerme aquí el coco ahora. Vale. Voy primero por aquí, hacia aquí arriba. Para ver si hay algo más. Y vale, aquí hay un zombie. Vamos a darle. Vale. Le pegamos un poquito. Y voy a seguir hacia aquí. A ver. A ver qué hay, amigos. A ver. Por ahí hay un pasadizo. Pero aquí hay hierro. Así que lo voy a coger primero. Voy a coger el hierro que ya he dicho que tampoco me lo quiero saltar. Hierrito para mí. Que luego el hierro también nos hace mucha falta para hacer cosas con redstone y tal. Que no veo una mierda. Vale, aquí no hay nada más. Voy a coger un poquito de carbón también. Que también luego viene bien. Entre para hacer antorcha. Así que luego te haces bastantes hornos para poder meter todo. Vale. No sé por dónde han hecho las casas mis compañeros. Así que quizá me dediquen el siguiente vídeo o en algún otro a buscarlas. A ver si encuentro alguna. No sé si están lejos o cerca del spawn ni nada. Así que... Lo tengo un poco chungo. Pero al menos para enseñarlas, ¿no? En mis vídeos. A ver qué cositas han hecho. Vale, voy a dejar ya el carbón porque si no me voy a esmerar aquí demasiado en coger carbón. A ver si hay algo por aquí. Vale. Por aquí llegamos al sitio donde quería ir así que... Voy a pasar por aquí. Vale, ahí hay hierro. Voy a coger este hierro. Y creo que vamos a aprovechar el comando bug y voy a ir a la casita a hacer un cubo de... De agua, ¿vale? O quizá no había... Hostia, no lo había visto, chaval. Menos mal que tenía bastante vida porque encima tengo el Minecraft sin sonido. Y ni me he empanado de que venía, ¿sabes? Madre mía. Qué hostia me ha dado. A ver, por aquí no hay nada. A ver, por aquí. Es que tengo miedo porque... Me voy a quemar. Y como me queme... O sea, morir me da igual. Pero quemarme no porque obviamente si me quemo se me quedan mal todas las cosas. Y entonces eso ya no me hace tanta gracia. Vale, aquí hay más lápiz lazuli, o sea que... Perfecto. Esta sí que la voy a coger porque ya que está aquí abajo no tengo que subir a ninguna parte. La voy a coger. A ver. Con mucho cuidado voy a ir hacia aquel lado que era donde estaba la lava. Y no me fío un pelo, pero... Voy a ir con cuidado a ver... Si hay la vida por acá. Vale, parece que no. A ver si encuentro la otra parte de... De esto. Por aquí tenemos más hierro. Vale. Cogemos el hierrito de acá. Y seguimos hacia allí a ver... Mira, más hierro. Joder. Vale. Vamos a coger este hierro. Y creo que... Por aquí no vamos a encontrar la salida. Vale. Así que voy a volver hacia atrás. Vale. Hacia donde estaba la lava. Voy a ir a casa. Me voy a hacer el cubo. Y voy a dejar el vídeo de hoy por aquí. ¿Vale? Pero como está interesante. Porque esta mina parece que está bastante bien. ¿Vale? O sea, mirad lo que hay por allí. Como parece que está bastante bien esta mina. Voy a ir a casa. Voy a hacer el cubo. Voy a terminar el vídeo. Y el siguiente capítulo será la continuación de esta mina. ¿Vale? Para que no se hagan tan largos los vídeos. Porque si no hasta a mí mismo me agobiaría ver un vídeo tan largo. Así que nada chicos. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Dadle a like. Suscribíos. Pasaos. Mi skin me encanta. Pasaos por el canal de los demás integrantes que están en la descripción del vídeo. Y suscribíos también a sus canales. Adiós.